Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones del partido que van a jugar en el Allianz Arena, el Tiger, el tanque Tiger, Bayern Múnich frente al Darmstadt 98, dos equipos de la Bundesliga, de primera, que se van a enfrentar en la DFB Pokal o la Copa Alemana, en la ronda 16, vamos a hablar como siempre de las rachas, el equipo Bayern Múnich viene de ganarle 2 a 0 al Ingolstadt por la Bundes, 2 a 0 también al Dinamo de Zagreb y se ve que el día 5 de diciembre se levantaron con el Pizquierdo, desayunaron mal, le cayeron mal a la torta alemana y perdieron 3 a 1 con el Borussia, no se puede creer este resultado, todavía no salimos de nuestro asombro, increíble que este equipo que es una topadora, pierda con un equipo tan raro como el Borussia, pero así fue, el placar está así como dirían los brasileros, después también le ganó 2 a 0 a Gerta Berlín y 4 a 0 al Olimpiakos por la UEFA Champions League, jugó 5 partidos de los cuales, 4 partidos dejó el arco en 0 y le hizo 3, es increíble este resultado, bueno, hablemos un poco del Darmstadt, que perdió 4 a 0 del local contra el Gerta Berlín por la Bundes, le ganó 1 a 0 a Leitam Frankfurt, que es un equipo bastante flojo de Alemania, la Bundes, le empató 0 a 0 con el Colonia, perdió 3 a 1 con el Ingolstadt, otro equipo recién ascendido, y empató a un gol con el Hamburgo, en cuanto a los partidos entre sí, el Bayern Múnich le ganó de visita por la Bundes 3 a 0 el 19 de septiembre, hace poquito, no tan poquito, pero le ganó 2 a 0, recordemos que el Bayern Múnich marcha al puntero, prácticamente como sabemos que es el campeón de la Liga y según nosotros, muchos dicen que no, es el campeón de la Champions League, a pesar de haber perdido ese partido con el Borussia, prácticamente no pierde, no le hacen goles al Múnich, al Tiger, al equipo bávaro. Bueno, el técnico sabemos que es Joseph Guardiola, o el Pep Guardiola, y va a alistar a Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jerome Boateng, Javier Martínez y Marcio Rafinha, Xavi Alonso, Sebastián Roth, Thiago Alcántara, Dunas y Mento, Thomas Müller, Robert Lewandowski y Kingleis Coman, pone todo, no quiere ningún tipo de dudas con el Darmstadt, porque es un equipo de la primera, así que quiere pasar de fase en la Copa. Schuster, el técnico del Darmstadt, colocará a Mateña en portería, Garcís, Solu, Caldirola y Holland, Niemeyer también, Gondorf, Heller, Rausch y dos delanteros. Jan Rosenthal y Sandro Wagner, ahí terminan la plantilla, como siempre decimos, cuando juega el Bayern, hay que ver cuántos goles va a hacer. Que no le van a hacer goles, no le van a hacer goles, pero creemos que 4 a 0, de ahí para arriba, es el resultado que le va a hacer este partido, y si juega Lewandowski, olvídense que anota por lo menos un gol. Así que, bueno, este partido, bolilla verde, no va a tener ningún drama el equipo, pero a veces no salen con ganas y hacen dos goles nada más, ¿no? Pero creemos que va a haber 4. Así que es lo que tenemos por este partido, probablemente gane también la Copa Alemana, el Bayern, ¿no? Prácticamente, yo creo que, inclusive poniendo jugadores suplentes, podría ganarlo este partido, pero no quieren arriesgar, ellos ponen, juegan y te pasan por arriba con el Tiger. Bueno, esperamos comentarios, charlas, sobre todo en el YouTube, de estos temas, ¿eh? Esperamos, como siempre, los comentarios, no me canso de decirlo, pero muchachos, vamos, pónganse las pilas, comenten, déjense hinchar, vamos, a comentar, si no, no crecemos como responde, y aparte te beneficiás, comentás, te beneficiás, te lo repito, comentás, te beneficiás. Vos, beneficiás a otro, y otro te beneficia a vos. Es sencillo, comenten, que saben que yo contesto, ¿eh? Bastante rápido, así que, bueno, compartan, también le dan a YouTube, ¿eh? Para que más gente se entere de este canal, y dicen, ah, así es, estos videos, qué bueno, ¿eh? Bueno, pero si no le damos difusión, nadie se entera. Bueno, también abajo están las vías de comunicación personales, el Twitter y el Facebook personal, se agregan ahí, para conversar conmigo, y bueno, nada más por este partido, veremos qué pasa, gracias por todo, abrazo de gol.